En Puerto Plata, la asociación de pescadores que están altamente disgustados por la disposición de la imposición de la veda antes del periodo indicado impuesta por el gobierno central, se encontraban reunidos en una especie de vigilia frente al muelle de Puerto Plata, Avenida a Penetración, donde llegó la Policía Nacional y las sanciones no se hicieron esperar. ¿Quién es el presidente de la Federación Nacional de la 17 provincia costera? Yo tengo ahora mi mito en este momento a la 17 provincia costera trabajando. Déjame decir, déjame hablar. Para nosotros que estamos de aquí ahora mismo, tiene que venir. Bombazos y disparos fue lo que recibieron ante los reclamos que le manifestaban a las autoridades. Tiene que venir. ¡Grito y mata! ¡Mierda, coño! ¡Mierda, coño! Eso es lo que está cometiendo la Policía Nacional en medio de un diálogo. ¡Mierda cómo le tiró la bomba! ¡Mierda cómo le tiró la bomba al presidente! ¡Al presidente de los pescadores le han tirado una bomba en los pies! ¡Es muy desatinada la situación que está tomando! ¡Mírala ya, mírala ya! Una situación muy difícil la que se está viviendo en este momento. ¡La represión! ¡El sector pesquero lo está maltratando! ¡El comandante no quiere diálogo! ¡Estamos pidiendo a la gobernadora que venga aquí y el comandante prefiere la represión! Los excesos no se hicieron esperar. El presidente de la asociación fue herido de bala. Y arrastrado como usted no pudiera imaginarse por las autoridades sin observar ninguna condición humana. ¡Mierda, coño! ¡Está tirando! ¡Mierda, coño! ¡Mierda, coño! ¡El presidente le dio un tiro! ¡El presidente le dio un tiro! ¡El presidente le dio un tiro! ¡Me están apuntando! ¡Al presidente le dio un tiro! ¡Al presidente de los pescadores le han dado un tiro! ¡Es una pierna! ¡Miere cómo se lo lleva al presidente! ¡Al presidente de los pescadores! ¡Se lo llevan con un tiro! ¡Mierda! esas son las policías no lo maltraten no lo maltraten así súbalo así mismo bueno estas acciones arrastraron consigo la reacción de dirigentes gremiales que incendiaron neumáticos en el centro de la avenida y paralizaron el tránsito herido y recluido en el centro médico Puerto Plata el secretario general o presidente de la asociación el señor Rafael Olivo los manifestantes ante lo que parecía un acoso por parte de la autoridad volvieron a manifestarse y encendieron neumáticos colocando escombros en el centro de la avenida todo esto se produce en momentos en que la vicepresidenta de la república asiste a la ciudad de Puerto Plata para recibir miles de turistas que en un crucero atracaba al puerto alguien cobre para que el imperial economía pero la felicidad de los rostros de los dominicanos que somos personas que somos personas tan trabajadoras este es un gobierno que definitivamente ha puesto todo el empeño cuando el presidente baila que no es el mayor bailador lo hace porque es el alma que siente la alegría de ver esos empleos que se va a tener en el año estas acciones parecen exageradas por parte de dirigentes gremiales de Puerto Plata sin embargo muchos afirman que el móvil las razones las causales que los mueven son justas y las autoridades no los atienden yo subí este gobierno yo subí este gobierno cada hombre de esos que están ahí subí este gobierno pero da pena señor presidente señor presidente usted está mandando aquí a Puerto Plata a que el progreso progrese aquí ha venido el ministro que estuvimos dando dinero donde quiera pero recuérdese que no me trae la torturita en Puerto Plata no me trae la torturita en Puerto Plata no estoy en fin se lo digo que me van a ir a matar porque nosotros no vamos a mentir aquí se vemos con tu rita usted viene mañana para acá y no nos viene a nada nosotros no vamos a mentir nada nosotros tenemos una vijila diario hasta que usted se sienta con nosotros la verdad es que en los últimos días Puerto Plata ha estado al borde de brotes sociales en términos de reclamos de reivindicaciones situación que no parece estar debidamente atendida por las autoridades representativas del gobierno y que amenaza con la paz pública a la novia del atlántico la situación la situación que nos encontramos es la que hemos venido denunciando y anunciando a las autoridades que no ha tomado cartas en el asunto nosotros estamos exigiendo la construcción de muelles de cargas y lo que ha visto es un mareo de parte de las autoridades pasadas y las presentes lo que queremos es que esto llegue a feliz término porque la sangre va a correr en este pueblo le dieron a un hijo al presidente le dio un tiro al presidente le dio un tiro al presidente le dio un tiro nos están apuntando al presidente le dio un tiro al presidente de los pescadores le han dado un tiro en una pierna miren como se lo lleva al presidente no lo maltraten no lo maltraten así somos detrás del rumor llevándole las informaciones minuto a minuto desde cada espacio de nuestro país y del mundo para todos ustedes yo soy Fabio García estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Super Super Surf Liquor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!